Bueno mis amores, ya estoy aquí lista, el día de hoy voy a hacer un taller con la profesora Silvia Bucaramanga del taller del maestro Country y Franco Arte, así que voy a estar tomando fotografías y les voy a ir mostrando como queda mi cuadro. Gracias por ver el video. Bueno, les voy a mostrar como va mi proyecto. Esta vez escogí un ángel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.